¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? ¡Bueno! No me acuerdo en que me quedé en el video anterior. ¡Ah sí! Estaba mostrando que fuimos con la rural avanzando. Bueno, ¿qué nos depara para el próximo video de este? Bueno, como verán las llantas lijadas, masilladas, en partes donde estaba un poquito saltado pintura, un golpecito, un pequeño detalle, masilladas. Estas están para la pintura. Estas van gris, como ya verán. Creo que ya lo vieron alguno en la historia. Va gris, F316, BC, capa, por las dudas que a alguno les interese el color una vez que lo vean. Lo que sí, yo le eché un poco de perlas azules, así que van a tener un brillo azul tal vez. Tal vez, no le echaron mucho, pero bueno. Capaz que lleguen a dar un poco de brillo. Estas van con bicapa. Estas ya están listas. Lo que me están faltando son dos separadores para las llantas. A ver, vamos a enfocar las llantas. Me están faltando dos separadores para las llantas traseras. Esos los tengo que comprar. Tengo que comprar los espárragos todavía. Porque estas las voy a poner con espárragos. No creo que las ponga con tornillos largos. Y bueno, la rural. ¿Cómo va la rural? Yo la quiero pintar. La realidad es que la quiero... Obviamente, cuando termine el video ya la van a ver pintada. Pero yo la quisiera pintar ya ahora, mientras estoy grabando, la quisiera estar pintando. Pero bueno, no puedo tampoco adelantarme y que después salte en detalle y diga No, ¿por qué no lo hice? Esas cosas. Acá este yo lo sabía y lo iba a dejar y después dije No, ¿para qué lo voy a dejar? Así que estoy tratando ahí de acomodar, enderezar. El techo me paré sobre un tanque y que me di cuenta que estaba lleno de liñitas, agujeros, cosas así. Y dije, no, esto se te para una camioneta al lado y te ve el techo y te querés morir. Queda mal. Entonces, ¿qué hice? Le tiré todo de una capa fina, como verán ahí. Se ven detalles de masilladas chiquititas. O sea, son todas masilladas, pero súper capita finita. Me está faltando eso. Esa puerta, lo que escapó, lo terminé, lo logré acomodar. Gracias a mi primo Martín que me estuvo ayudando. Y yo después seguí un poco más, seguí, seguí. Lo que es la parte del frente, a lo que estaba, está un lujo. Esto prácticamente no lo tenía, yo estaba todo podrido y todo poseado. Después del resto, está todo por dentro, ya está toda con impresión, como verán. Adentro estaría para pintar, es la realidad. Podría pintarla adentro, pero no lo voy a hacer todavía. Porque sería preparar tinta, laquear adentro, no, no la voy a laquear. Sí, la voy a laquear por fuera, pero no por dentro. Sería preparar tinta, laca, un montón de boludeces y no, no da. Así que una vez que largue a pintar todo, pintaré el interior. Y bueno, el capó todavía me falta sacarlo porque del otro lado yo no le di absolutamente nada. Y sí, ya sé, motor, no lo pinté. Debería haberlo hecho, sí. ¿Qué pasó que no lo hice? Que a este yo le tengo que volver a cambiar el motor. Dejémoslo ahí nomás, tengo que sacar ese motor. Y tengo que hacer unos arreglos. Así que cuando lo saque, lo pintaré, si tinta me va a sobrar. Y después nada, dentro de todo va bien. Así que voy a grabar cuando esté pintando un poco las llantas. Y después ya, una vez que esté más o menos terminada, las grabaré. Y después ya empezaré con un timelapse largo. Y se lo voy a largar en blanco y negro hasta el último momento del video. Así no le ven el color. Así, hijo de... Así soy yo. Bueno gente, yo pensé que hoy iba a ser un día, que iba a ser muchísimo frío. Porque hizo frío, el pronóstico daba nublado y todo eso. Y por suerte, un poquito de solcito de invierno salió. Eso me sirve una banda para poder calentar un toque la chapa. Así que sí, hoy llegó el día. Me puse a limpiar. La saqué afuera para que caliente. La tengo que desengrasar toda todavía. Porque la estuve lijando con 600. Quedó suavecita. Así que nada, llegó el día. Por fin. Primero voy a pintar las llantas que las tenía ya. Incluso yo las llantas las tenía con un cargoventor. Porque hacía tanto, tanto frío hoy. Que yo pensé que ni siquiera la llanta iba a poder pintar. Las llantas ya están calentitas de tanto cargoventor. Por suerte. Están lijadas. Están con primer. La llanta ya va al color. Por ahí lo tengo preparado. El otro día lo iba a pintar. Y tuve un problema. Un error mío. Así que nada. Tengo que pintar las llantas. Ya limpié toda la zona donde voy a pintar. Los productos los tengo. Bueno. Falta. Falta que pase nomás. Así que ahora. Vamos a poner a pintar las llantas. Acá. Voy a tirarle el gris. Las voy a laquear. Las voy a dejar separadas. Una vez que termine eso. Voy y desengraso aquella. Que ya va a estar relativamente la chapa un poco más caliente. Ya no va a hacer tanto frío. La desengraso. La meto. Y va a pintura. Así que hoy es tarde de pintura exclusivamente. La llanta. 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 Ya quedaron ahí. Pintadas. Y laqueadas. Así que. Ahí estaríamos yendo. Claro que es la rural Que a ver como está de cosa ya Si ya agarró temperatura El chapa por suerte Así que también falta desengrasarla La voy a limpiar acá afuera o adentro Adentro ya con los portones cerrados tal vez Y arranca a darle Si me gusta como quedar una llanta Con ese color gris Y lo que viene después de todo eso Encima no Bueno gente La última foto que La última foto no El último tramo de video que la van a ver así Llegó Llegó la hora Vamos a poner el trípode Y vamos a dejarlo acá arriba más o menos Vamos por acá Apuntando hacia la rural Algo así Y lo vamos a dejar grabando ahí Que sea lo que Dios quiera Sé que ella me quiere Sé que ella me quiere Pero tiene miedo de que la haga llorar Han pasado cosas Los viejes no hay duda Todo tira pa' empeorar Pero vamos hasta abajo Pero vamos hasta abajo Pero vamos hasta abajo Y lo hacemos bien Dame, dame más de lo que pido bebé Solamente quiero llevarte a volar Sé que ha sido difícil hacerlo crecer Pero tengo tiempo para mejorar Y mientras lo intento Aprovecho el tiempo Sé que no podemos sentirnos tan lejos Oye Una botella Tu cara bella Una buena vela La cosa es tan seria Amor tengo fe en los sonidos Mis venas Y mientras lo intento Aprovecho el tiempo Sé que no podemos sentirnos tan lejos Oye Sé que ella me quiere Pero tiene miedo Pero tiene miedo Que el que la haga llorar Han pasado cosas Los viejes no hay duda Todo tira pa' empeorar Yeah Pero vamos hasta abajo Y lo hacemos bien rico Pero vamos hasta abajo Y lo hacemos bien rico Y lo hacemos bien rico Y lo hacemos bien rico Desde el cuarto Bueno Para que se den una idea Cómo quedó No está laqueada todavía Aún la tengo que laquear La verdad A mí ya sí Me está recontra Cagando de gusto No la laquearía Por el simple hecho De que estoy recontrafalopeado De solvente La polución que hay todavía Acá adentro Se impresionan Incluso Aún sigo con máscara yo Me tuve que ir a lavar las cejas Porque Ceja y nariz Porque yo ya no veía Ya estaba todo azul prácticamente Y me tuve que echar crema Porque me tuve que lavar Continuar lógicamente Me arde Hasta la pelota Me está ardiendo Así que bueno Nada Lo que me está faltando ahora Es el tema de la laca Que me voy a poner a laquear ahora Ya más o menos Tiro a secar un poco Esto Tres manos le di en total Por dentro leí dos Y adentro leí tres o cuatro No me acuerdo sinceramente Pero Falta laquear Lo que me estaría faltando Así que Ah También está toda pintada adentro Para que vean También quedó toda pintada adentro Del mismo color Solamente que por ahí Bueno Desentona un poco En el tema del flash Así que Nada Vamos a ir a A A laquear ahora Eso por ahí no lo grabé No lo grabo Laqueado Ya estaba demasiado Grabé 45 minutos De toda la pintada Incluso Tardé más Solamente que se me cortó el video Y bueno gente ¿Qué fue lo que pasó? Que yo me atrasé tanto Con este video Todo comenzó Cuando en el final Del último video Como habrán visto Yo dije Vamos a laquearlo ¿Qué pasó? Lo laqué Y bueno Son experiencias Que tenés que pasar a veces Para poder entenderlas Para que no te vuelvan a pasar Y para poder recomendarle A la gente que no lo haga El acrílico No se laquea No Nada Nada No existe laca Que le vaya al acrílico Excepto que sea La base acrílica Que es ni más ni menos Que la tinta transparente O la resina Que es media amarillenta Con eso podría llegar ahí Pero Así voleas 5, 6, 10 manos La pulís Y va a levantar brillo No había que laquearla Bueno Yo ahora aquí Se me cuartió Todo lo que era Baúl Y todo el lado Que sería conductor Todo Todo se me cuartió Tuve que lijarla Darle primer otra vez Masillar en algunos cortes En algunos cortes Donde se chupó demasiado Tuve que hacer tremendo quilombo Por eso es que me atrasé tanto Pero bueno Ahora sí Ya se las presento No está laqueada No la voy a laquear No me jodan con que la laquee Porque no existe laca para esto Como verán Ya está Completa La rural Está toda pintada Se la puede ver Incluso adentro también Hasta el volante Porque no la saqué Me olvidé Le voy a decir la verdad Igual el volante Lo iba a cambiar No me gustaba Adentro también está toda Solamente que no se ve Por la iluminación Sacándola afuera Si iba a cambiar Está toda 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 completamente pintada Incluso en los pasarruedas Todo No les catime ahí En los que es pasarruedas La pinte abajo Me tomé el trabajo Como tenía que ser Como verán Está toda pintada Así que bueno Nada Comenzaremos Con lo que sería El arme Creo que igual Este video Lo voy a cortar acá nomás Y voy a hacer otro video Ya con arruel armado Mostrando el arme Para no hacerlo tan largo Porque me parece Que este video Va a ser largo Así que bueno ¿Qué les puedo decir De experiencia propia? Que si compran acrílico El acrílico es barato Si compran acrílico No la laqueen No existe laca Vayan adhiriéndose a eso ¿Quieren laquearla? ¿Quieren largar una película De laca? Yo tengo laca ahí No sé Ahí está la ACS Y ahí está el primer Que tuve que comprar ¿Quieren laquear? Comprense en bicapa Para laquear con dos componentes Compren poliuretano Para alargar con dos componentes De altos sólidos O con uno Común Con diluyente Nitrosintético No acrílico Acrílico Olvídenselo Yo El uno Si por ejemplo Está con bicapa Si se pudo laquear Esta está con poliuretano Si se va a poder laquear También Pero esto es acrílico No Yo Tomé la decisión De optar Poder probar varias pinturas Así que bueno Ya tengo la experiencia De lo que es el acrílico Y si No se puede laquear Tengan cuidado con eso Así que Llegó el laburo Quedó La verdad yo no lo tenía pensado El color me gustó mucho a mí Es otra cosa Con la llanta va a quedar bueno Los esparragos los compré Tengo que empezar a poner paragolpes Butaca Armar el interior Todo lo que te consiguió armarla Y bueno Nada Se lo voy a mostrar Para el próximo video Así que gente Si te gustó el video Te invito a darle un me gusta Suscríbete al canal Si es la primera vez Si es la primera vez Que uno Si es la primera vez Que ves uno de nuestros videos Activá la campanita Así Tengo pintura en la nariz todavía Me parece que sí Usa el máscara Acá todavía Hay tremendo tufo de pintura Hay polución en el aire Incluso si se ponen a ver Van a ver que estas cosas Están media azules Pero Va a salir Es con polvillo Nomás que tiene Así que gente Dudas, consultas En los comentarios Y bueno Nada ¿Qué te pareció el color? Yo sé que más uno Esperaba otro color Posiblemente Lógicamente Nunca vamos a estar Todos de acuerdo con el color Pero bueno A lo que estaba Yo creo que la mayoría Va a decir Que estaba más linda que antes Aunque también Antes le da un toque Raro Estar toda rota Despintada Todo eso El capó rat Todavía lo tengo Lo tengo afuera Así que también Lo puedo probar Con el capó rat No se preocupen Porque no es que pinté ese Y bueno Nada gente Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.